En medio del panel de controversia en el T-MEC, la Universidad Autónoma de Chapingo, prepara una alternativa para dejar de depender del maíz que le compramos a Estados Unidos. Fíjense que sensacional, ¿eh? Se trata de un modelo de producción de semilla de maíz amarillo mejorado. La idea es usar semillas de variedades obtenidas mediante mejoramiento genético para sustituir importación de granos. Actualmente se le compran 18 millones de toneladas a Estados Unidos, cuando en los años 80 la importación alcanzaba apenas 3 millones. Digo, era mucho, pero 3 millones en comparación a las 18. Se ha de imaginar que hay para considerarlo, ¿no? Le hemos pedido a Rommel Olivares Gutiérrez. Él es doctor en problemas económicos agroindustriales en la Universidad Autónoma de Chapingo para hablar con él. Rommel, muchas gracias. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias a ti, Javier. Y a tus órdenes. Es un gusto. ¿Estás ahí en Chapingo o no? Sí. Allá está Texcoco. Así es. Es precioso ese plantel. Oye, a ver, déjame plantearte, Rommel, exactamente qué encontraron y qué están descubriendo. Y esto puede tener algo que ver con el Temeco, alguna cosa de esta naturaleza, para ir por partes. Adelante, Rommel. Pues sí, mira, la primera cuestión que quiero manifestar a ti y al público es que desarrollar una variedad de maíz tiene un proceso largo, entre 8 y 15 años, ¿no? Mira. Entonces, para lograr pues algo que no tenga una, que sea llamado transgénico o algo por el estilo, el procedimiento habitual se le llama fitomejoramiento y después de este largo tiempo ya logran estabilizarse aquellas características que el fitomejorador está buscando. Por ejemplo, que puede ser resistencia a la sequía, puede ser de alta polimazorca, prolíficos, sí. En fin, algunas de las cuestiones que el mercado requiera y que se le descarga a la capacidad genérica de la planta, pero el proceso dura 10 años, 18 años, ¿no? Entonces, ante la urgencia en la que nos encontramos ahora, porque el país depende en un 40% de las importaciones para poder resolver los problemas de la demanda nacional, ¿sí? Es decir, internamente producimos nosotros el 60% y el otro 40% hay que comprarlo pues donde exista, pues, para que la industria de alimentos y la alimentación del ganado, que son los objetivos finales de este grano, pues lo tengamos en el volumen suficiente, ¿no? Entonces, evidentemente que se hizo un contrato en el T-MEC en donde hay cierta obligatoriedad, pero hay dos argumentos que permiten de alguna manera revisarlo cuantas veces sea necesario, ¿no? Uno es la cuestión de que la tecnología genética, el problema de la importación de Estados Unidos es que es maíz transgénico, y la ciencia todavía de los transgénicos es un área que está en proceso de madurez, va muy rápido, indudablemente hay áreas en las que funciona muy bien, pero todavía en el área de lo biológico se corre el riesgo, ¿no? Y entonces esto es una discusión que lleva tiempo y la solución más práctica que han planteado los investigadores y los científicos es lo que ellos llaman principio precautorio. Entonces, mientras la ciencia madura, tomemos precauciones y apostémosle al pito mejoramiento, que es un proceso lento y mucho más seguro y competitivo. El problema no es nada más de desarrollar genéticamente al maíz, sino de proveerle nutrientes, agua, temperatura, control de plagas y enfermedades, ¿no? Y esto no lo resuelve la transgénia de un solo golpe, ¿no? Pero sí, si nosotros introducimos mejoras en estas áreas y con fitomejoramiento, nosotros podemos tener maíces normales sin que lleven transgenes o de alta productividad, de 15, 20, 30, algunos dicen que hasta 40 hectáreas, ¿no? No lo dudaría que no tardemos en andar en eso, ¿no? Y hoy por hoy ninguno de los maíces transgénicos alcanza estos niveles de producción por hectárea. Entonces, tendremos que buscar esto. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué respuesta hemos encontrado? Ante la solicitud del Estado mexicano de ofrecer alguna opción, nos pusimos a investigar el escenario de los actores mexicanos, principalmente de los fitomejoradores, que todavía están por ahí, y de los semilleros mexicanos, que de alguna manera también algo de fitomejorador tienen, ¿no? Los productores de semillas, pues, ¿no? Entonces, descubrimos que todavía existen sobrevivientes de la vieja camada de fitomejoradores, cuando el Estado mexicano le daba un papel al desarrollo rural, agropecuario y forestal de primera línea, en donde desarrolló muchas investigaciones que se fueron atenuando, pero afortunadamente quedó un grupo con escala como para que ese trabajo que se interrumpió hace más o menos 50 años podamos rescatarlo gracias al esfuerzo de estas personas, ¿no? De estos individuos. Entonces, no tenemos que esperar los 10 o 15 años. Podemos nosotros retomar esa investigación que estos técnicos científicos han venido desarrollando, a veces al margen de los programas de Estado, y podemos tener resultados en el corto plazo. En el corto plazo estamos hablando de un ciclo o de un año, año y medio, ¿sí? Gracias a que no estamos empezando de cero, ¿no? Entonces, esa es la respuesta rápida, sin los riesgos de los genes, pero sí requerimos un acuerdo nacional para tratar de que no haya algún accidente en términos de precios o algo por el estilo, ¿no? Eso sería lo que Chapin ofrece. A ver, está interesantísimo porque podríamos estar ante un antes y un después, Rommel. A ver, déjame plantearte algo respecto al maíz transgénico o este maíz amarillo, que es el que México importa de los Estados Unidos. Está esta discusión sobre si es un maíz que se puede comer o no comer. Estados Unidos lo consume buena parte de la sociedad estadounidense y en México indirectamente lo consumimos a través del ganado, ¿no?, de lo que puede pasar ahí. A ver, ¿esta es una disyuntiva o cómo debemos de ver esto? Pues sí, ahí tenemos una contradicción, porque por un lado no queremos importar maíz para consumo humano transgénico, pero esos problemas asociados a los transgénicos, pues lo volvemos a comer cuando nos comemos la carne que fue alimentada con este maíz o comemos fritura, ¿no? Evidentemente eso hay que arreglarlo y reconocerlo es bueno porque nos hace ver que hay que ir más lejos en el apoyo del Estado al desarrollo de la técnica y de la investigación, ¿no? Ese es un gran asunto. ¿Estás al tanto más o menos de dónde está el debate del T-MEC en esta materia? Pues no estoy al tanto, pero sí te puedo decir que depender en esa magnitud, estamos hablando de depender en un 40%, ¿eh? Y esa parte estructural hay que arreglarla como dé lugar. Claro. Entonces, pero lo otro también es importante, la autosuficiencia, ¿no? Es un alto riesgo estar confiando a que en el tratado le apostemos nada más a la formalidad del tratado. Yo lo que haría es, pues, en las revisiones que están programadas en el tratado, pues cuando llegue el momento, que los hay periódicamente a lo largo del periodo, que se plantee la revisión de estos. Sin embargo, yo entiendo las dificultades que hay porque cuando un país compite con otro país, no lo hace porque tenga alguna ventaja comparativa de un producto. En realidad, México cuando habla de un producto y enfrenta a otro país, como puede ser Estados Unidos, está enfrentando a la economía de todo un país, ¿no? Está enfrentando problemas de carácter político, ¿no? Yo no sé si la herramienta de el manejo de la política de inmigración le está ayudando al Estado mexicano a una herramienta para negociar otras áreas, ¿no? Y eso puede ponernos en una situación, pues, de buena negociación, si usamos este tipo de argumentos, ¿no? No tiene mucho sentido pelearse por esto, ¿eh? Digamos, por lo menos esa es mi impresión, y no es que no se trata de que uno u otro tenga razón. Lo más importante es que se pongan de acuerdo. Una multa mayúscula contra México no le sirve a nadie, porque además si hubiera una violación artera de la ley o del T-MEC, pues uno diría, tiene cierta lógica, pero no creo que esté eso en la voluntad ni en la perspectiva mexicana. ¿Han hablado ya con quien deben hablar, Rommel, después de lo que han hecho ustedes? ¿Ya empieza a conocerse en la Secretaría de Agricultura o en las diferentes secretarías lo que han venido haciendo? Sí, de hecho, la Secretaría de Agricultura ha sido muy sensible y nos habló a finales del año pasado y principios del presente para atender precisamente el problema, y se da cuenta que necesita de hacer alianzas con algunos otros sectores para encontrar respuestas a esto. Entonces, ante ese citatorio que nos hizo y juntar a los demás actores que tienen que ver con la problemática, Chapingo se dio la tarea de buscar a los genetistas de la vieja generación, estamos hablando de la generación de los 70, mediados de los 75, en donde los programas de apoyo al campo y a los centros de investigación cayeron de manera exponencial en términos del apoyo del Estado, y continuaron ahí, pero ya con presupuestos limitados, y de alguna manera yo creo que el Estado en esa época pensó que la autosuficiencia ya estaba al alcance de todo mundo, y prefirió comprar en el exterior, es decir, se fue a los efectos de oferta de demanda a nivel mundial y le apostó a que la abundancia iba a estar ahí y iban a ser baratos los materiales botánicos, y el problema es que después de 30 años nos seguimos inmersos en que no hemos resuelto muchos de estos problemas, y es ahí donde el Estado solicita la intervención de aquellas instituciones afines, y la respuesta que hemos dado fue sembrar, actualmente tenemos más de 450 variedades de maíz amarillo, que de acuerdo a la estadística de los genetistas, normalmente un 10% lo consideran como que van a resultar materiales de primera, es decir, tendremos para el primer ciclo del primavera-verano del 20-24, ya al menos unos 20 o 30 híbridos de primera calidad, para que ya el Estado pueda ir sustituyendo, aunque sea de manera parcial, parte de las importaciones. Qué bien, en verdad felicidades Rommel, muchas gracias, gracias y buenas noches. Gracias a ustedes, hasta luego. Felicidades, en verdad que sí, es por ahí donde va el asunto, porque sin maíz no hay país, pero también el asunto es la autosuficiencia.